El ABS del comunismo libertario. Capítulo 11. Los sindicatos sí, la asociación es nuestra única esperanza, agrogas tú, ella no se hace fuertes. En verdad, nunca se dijo nada más cierto. La unión hace la fuerza. Mucho tiempo han tardado los trabajadores en deducir esto, y aún hoy, son muchos los proletarios que no acaban de comprenderlo. Hubo un tiempo en que los trabajadores no sabían nada respecto de organización. Más tarde, cuando empezaron a tratar juntos de superar su condición, se promulgaron leyes en contra de esto y las asociaciones de trabajadores fueron prohibidas. Los AMOs se opusieron siempre a que sus empleados se organizasen, y los gobiernos los auxiliaron a impedir y prohibir los sindicatos. No hace mucho tiempo, en Inglaterra y otros países, existían leyes severas contra cualquier intento de organización de los obreros. El intento de mejorar su situación mediante el esfuerzo conjunto fue prohibido y castigado como conspiración. Los asalariados tuvieron que emplear mucho tiempo en conquistar mediante la lucha el derecho de asociación. Y recuérdalo, tuvieron que luchar por ella. Lo que te demuestra que los AMOs no han concedido nunca a los trabajadores nada que aquellos no les hayan forzado a conceder en el curso de la lucha. Y aún hoy, muchos patrones se oponen a que sus empleados se organicen y lo evitan como pueden. Arrestan y expulsan de la ciudad a quienes organizan a los trabajadores, y la ley siempre está de su lado para auxiliarlos en este proceder. O recurren al truco de crear falsos gremios profesionales, sindicatos amarillos dóciles al mandato de los jefes. Es fácil comprender por qué no quieren los AMOs que te organizes, porque tienen miedo de una verdadera unión del proletariado. Saben muy bien que una unión fuerte y compativa puede forzar a que haya salarios más elevados y mejores condiciones, lo que significa menos beneficios para los plutócratas. Por ello hacen todo lo que está en sus manos a fin de contener la progresiva organización de los obreros. Cuando no la pueden detener, buscan debilitar el sindicato o sobornar a sus dirigentes para que la unión deje de ser peligrosa para los intereses de los caudillos industriales. Arrendamiento secreto de tierras del gobierno de Estados Unidos a intereses privados En 1922, el secretario del Interior, Albert Fall, alquiló indebidamente las reservas de petróleo de Teapodome, WIO, Yelkills, California, a empresas petroleras privadas, y aceptó donativos en dinero y préstamos sin interés de dichas empresas. Cuando se supo de los alquileres, el Congreso instó al presidente Warren G. Arden que los anulara. Una investigación posterior reveló actuaciones ilegales de diversos funcionarios públicos que, en algunos casos, fueron sancionados con multas y breves condenas de cárcel. El escándalo se convirtió en un símbolo de la corrupción gubernamental. Los amos han encontrado un modo eficaz de paralizar la pujanza del trabajo organizado. Han persuadido a los trabajadores de que ellos y los amos tienen los mismos intereses. Les han hecho creer que el capital y el trabajo tienen intereses idénticos, y en consecuencia, lo que es bueno para el patrón es bueno para sus empleados. A esto le han adjudicado la hermosa y sonora denominación de armonía entre el capital y el trabajo. Si tus intereses son los mismos que los de tu patrón, entonces, ¿por qué has de combatirlo? Eso es lo que te dicen. El capitalismo, la prensa, el gobierno, la escuela y la iglesia predican lo mismo. Que vivas en paz y amistad con tu patrón. Es beneficioso para los magnates industriales que sus obreros crean que todos, magnates y obreros, son compañeros con un negocio común. De esta manera trabajarás duro y de forma fiel por sus propios intereses. Los trabajadores no pensarán en combatir a sus amos por mejores condiciones, pues esperarán pacientemente hasta que su patrón pueda compartir su propiedad con ellos. También considerarán los intereses y el bienestar de su país y no perturbarán la industria y la ordenada vida de la comunidad con el gas y con el sistemático sabotaje de la producción. Si escuchas a tus explotadores y a sus voceros, habrás de ser bueno y pensar solamente en el interés de tus amos, de tu ciudad y de tu patria, pero nadie cuida de tus intereses y los de tu familia, el interés de tu sindicato, de tus compañeros de trabajo y de la clase trabajadora en general. La apropiación de los productos del trabajo para beneficio de la clase de los amos. Estos, dicho de otro modo, existen y se enriquecen reservándose para ellos el producto de tu esfuerzo. Sin embargo, se os pide que os creáis que vosotros, los trabajadores, tenéis los mismos intereses que vuestros explotadores y saqueadores. ¿Puede cualquiera que no sea un completo imbécil aceptar un fraude tan notorio? Está claro que tus intereses como trabajadores son diferentes de los de tus amos capitalistas. Más aún que diferentes, enteramente opuestos. De hecho, antagónicos, contrarios los unos a los otros. Cuanto mejor jornal te pague tu jefe, menos es el provecho que de ti extrae. No hace falta ser filósofo para comprenderlo. No puedes evadirte de esto, y ninguna objeción o tergiversación puede cambiar esta firme verdad. El hecho de que existan sindicatos es en sí mismo prueba de lo dicho, aunque la mayoría de las organizaciones y de sus miembros no lo comprenden así. Si los intereses del capital y el trabajo fuesen los mismos, ¿para qué la unión? Si el jefe cree, realmente, que lo que es bueno para él, como jefe, es también bueno para ti, como empleado, te trataría, entonces, más razonablemente, te pagaría sueldos elevados, y así ¿para qué serviría tu unión? Pero sabes que necesitas la organización. La necesitas para que te auxilie en tu lucha por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, ¿para combatir a quién? A tu jefe, desde luego, a tu patrón, al empresario, al capitalista. Pero si tienes que combatirlo, entonces parece que eso de que tus intereses y los suyos son los mismos es mentira. ¿Qué pasa entonces con la apreciada comunidad de intereses? ¿O puede ser, tal vez, que combatas a tu jefe porque está tan desequilibrado que no comprende cuáles son sus intereses? ¿Puede ser que no comprenda que para él es beneficioso pagarte más? ¿Puedes ver la necedad que es en sí la ocurrencia de la comunidad de intereses? Y todavía la mayoría de los sindicatos se edifican sobre esa comunidad de intereses. Hay excepciones, desde luego, como la Industrial Workers of the World, las organizaciones sindicales revolucionarias y otras organizaciones obreras con conciencia de clase, que son bien conocidas. Pero en general los sindicatos como los que en los Estados Unidos pertenecen a la American Federation of Labor, AFL, 12, o las asociaciones conservadoras de Inglaterra, Francia, Alemania y otros países, proclaman la comunidad de intereses entre capital y trabajo. Aunque, como hemos visto, su simple existencia y todas sus suelgas y luchas prueban que la comunidad es una broma y una mentira. ¿Qué sucede, entonces, para que las organizaciones aparenten creer en la comunidad de intereses, mientras que su existencia y actividad lo desmienten? Esto es porque el obrero medio no se detiene a pensar por sí mismo. Confían que los dirigentes de su organización y los periódicos pensarán por él, y estos ven así confirmado que el obrero no se esforzará en pensar. Porque si los trabajadores comenzasen a pensar por sí mismos, pronto harían la trama de corrupción, engaño y robo llamada capitalismo el gobierno, y no la apoyarían. Harían, entonces, lo que los pueblos ya han hecho antes. Tan pronto comprendiesen que eran esclavos aniquilarían la esclavitud. Más tarde, cuando dedujesen que eran siervos, acabarían con la servidumbre. Y tan pronto como comprendiesen que eran esclavos de un sueldo, abolirían la esclavitud del salario. ¿Ves, entonces, que al capital le interesa evitar que los trabajadores comprendan que son esclavos del salario? El cuento de la comunidad de intereses es uno de los medios de conseguirlo. Pero no es sólo el capitalismo quien está interesado en embarcar así a los trabajadores. Todos aquellos que se beneficien de la esclavitud del salario están interesados en conservar el sistema y es natural que traten de evitar que los obreros comprendan la situación. Hemos visto ante a quienes beneficia mantener las cosas como están. A los amos, a los gobiernos, a las iglesias y a las clases medias, en suma, a todo el que vive del trabajo de las masas. Pero incluso los líderes obreros están interesados en conservar la esclavitud del salario. Muchos de ellos son demasiado ignorantes para percibir el fraude y, en consecuencia, creen que la Federación Americana del Trabajo, American Federation of Labor, comúnmente llamada por su acrónimo AFI, fue una de las primeras federaciones de sindicatos en los Estados Unidos de América. Fundada en Columbus, Ohio, en 1886 por Samuel Bomper tras una reorganización de su predecesora, la Federación de Sindicatos Organizados, Federation of Organicetra de San Labor Unions. Realmente el capitalismo es bueno y que nada podemos hacer sin él. Sin embargo, otros, los más inteligentes, conocen muy bien la verdad, pero como funcionarios bien pagados e influyentes del sindicato, se benefician con la continuidad del sistema capitalista. Saben que si los trabajadores viesen todo el juego, pedirían cuentas a sus líderes por haberlos engañado y embaucado. Se alzarían contra su esclavitud y contra sus malos pastores y de esto podría derivarse una revolución, como ha sucedido a menudo en el curso de la historia. Pero los líderes de los trabajadores no se preocupan por la revolución, prefieren dejar las cosas como están, porque las cosas están bastante bien para ellos. En verdad, los falsos líderes no favorecen la revolución, se oponen siempre a las huelgas y tratan de evitarlas siempre que pueden. Cuando estalla una huelga, ellos vigilarán para que los hombres no vayan demasiado lejos e intentarán arreglar las diferencias con el patrón mediante el arbitraje, en el que el obrero lleva siempre la peor parte. Mantendrán reuniones con los patrones y les suplicarán que hagan algunas concesiones menores, y con demasiada frecuencia harán una huelga con desventaja para el sindicato. Pero en cualquier caso exhortarán a los trabajadores a mantener la ley y el orden, o estarse quietos y tener paciencia. Se sentarán a la misma mesa que los explotadores, a comer y beber con ellos y apelar a que el gobierno interceda y arregle el conflicto, pero tendrán sumo cuidado en no mencionar nunca el origen de todos los conflictos del trabajo ni atacar la esclavitud del salario. ¿Has visto alguna vez que un solo líder sindical, de la American Federation of Labor, por ejemplo, establezca y declare que el sistema del salario, en su conjunto, es simplemente un robo y un fraude, y en consecuencia, pide a para los obreros todo el producto del trabajo realizado por ellos? ¿Has oído alguna vez que cualquier distinguido líder del trabajo, de cualquier país, dijese eso? Nunca lo he oído, ni nadie. Contrariamente, cuando algún hombre honrado osa decirlo, los líderes de los trabajadores son los primeros que lo señalan como un perturbador, un enemigo de los trabajadores, un socialista o un anarquista. Son los primeros en gritar, crucificarlo. Y desgraciadamente los trabajadores irreflexivos les hacen eco. Y tales hombres son crucificados porque capital y gobierno se sienten a salvo haciéndolo, mientras que cuentan con la aprobación del pueblo. ¿Ves la trama, amigo mío? Parece que tus líderes sindicales quieren aproximarte a las cosas, para que comprendas que tú eres un esclavo asalariado. ¿No sirven ellos, en realidad, a los amos? Los líderes sindicales y los políticos, los más inteligentes, saben muy bien el colosal poder que podría ejercer la clase trabajadora como única productora de la riqueza del mundo. Pero no quieren que lo sepas. No quieren que sepas que los trabajadores, convenientemente organizados e ilustrados, podrían acabar con su esclavitud e independencia. En lugar de eso, te dicen que vuestra unidad es sólo para ayudarte a obtener mejores jornales, aunque saben que no mejorarás tu situación gran cosa en el marco del sistema capitalista, y que permanecerás un esclavo del jornal, cualquiera que sea la paga que te entregue tu jefe. Saben muy bien que cuando consiguieras, por medio de una huelga, una mejora, volverías a perderla al elevarse el costo de la vida. Sin contar con lo que pierdes mientras dura la huelga. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las huelgas se pierden. Pero vamos a suponer que ganaste tu huelga y que estuviste fuera del trabajo unas cuantas semanas solamente. Has perdido en este tiempo más en jornales que lo que puedes ganar en unos meses volviendo al trabajo con un salario más alto. Tomemos un sencillo ejemplo. Imagínate que estuvieras ganando 40 dólares semanales antes de ir a la huelga. Vamos a imaginar los mejores resultados posibles. Diremos que la huelga duró sólo 3 semanas y que conseguiste un aumento de 5 dólares. Durante tus 3 semanas de huelga perdiste 120 dólares en jornales. Ahora obtienes 5 dólares más cada semana. Necesitarás 2,4 semanas para recuperar la pérdida de 120 dólares. Después de trabajar 6 meses con la nueva paga, estarás, justamente, como antes. Pero ¿qué ocurre mientras tanto con el aumento del costo de la vida? Porque no eres sólo un productor, sino también un consumidor. Y cuando vas a comprar cosas te encuentras con que están más caras que antes. Jornales más elevados aumentan el costo de la vida. Porque lo que el patrón pierde pagándote mayor salario lo vuelve a recuperar elevando el precio de su producto. Puedes ver entonces que, en su conjunto, la idea de jornales más elevados es, en realidad, un espejismo. Hace creer al obrero que está mejor cuando obtiene más paga, pero el hecho es, en todo lo concerniente a la clase trabajadora, que lo que gana el obrero elevando su salario lo pierde como consumidor, y a la larga, la situación permanece igual. Cuando acaba un año de salarios más elevados el trabajador no posee más que después de un año de salarios más bajos. Incluso algunas veces está peor, pues el costo de la vida crece más rápidamente que los sueldos. Esto es una regla general. Desde luego que hay factores particulares que afectan tanto a los salarios como al costo de la vida, como a escasez de materias primas o de trabajo. Pero no necesitamos recurrir a situaciones especiales, a casos de crisis industrial o financiera, o a tiempos de anormal prosperidad. Lo que nos interesa es una situación corriente, la condición normal del trabajador. En este obrero permanece siempre como un esclavo asalariado, cobrando lo suficiente para poder vivir y continuar trabajando para su jefe. Hallarás excepciones aquí o allá, como el trabajador que, heredando o de otro modo, obtiene algún dinero para auxiliarse, para poder hacer negocios o inventar algo que le traiga prosperidad. Pero tales casos son excepciones y no alteran tu condición, esto es, la del trabajador medio, la de los millones de trabajadores esparcidos por todo el mundo. Para estos millones, como para ti y para cada obrero, solo existe la esclavitud del salario, en cualquier trabajo de cualquier jornal, y ninguna oportunidad tenéis de obtener otra cosa bajo el sistema capitalista. Ahora podrías preguntar, ¿para qué sirve el sindicato? ¿Qué hacen los líderes contra esto? La verdad es que tus líderes no hacen nada contra esto. Al revés, hacen todo lo que pueden por mantenerte esclavizado del salario. Y lo consiguen, haciéndote creer que el capitalismo marcha bien y que has de soportar el sistema existente con el gobierno, la ley y el orden. Te engañan diciéndote que no puede ser de otro modo, curiosamente igual que te dicen el amo, la escuela, la iglesia y el gobierno. De hecho, tu líder obrero hace para el capitalismo la misma faena que tu líder político hace para el gobierno. Ambos sustentan, y consiguen que sostengas el presente sistema de injusticia y explotación. Pero el sindicato, dices tú, ¿por qué no puede cambiar las cosas? El sindicato podría cambiarlas. ¿Pero qué es el sindicato? La asociación eres tú, otro compañero y muchos más compañeros, los afiliados y los burócratas. Deduces, ahora, que los burócratas, los líderes obreros, no están interesados en cambiar las cosas. Entonces, son los afiliados los que han de hacerlo, ¿no es eso? Así es. Pero si los afiliados, los obreros en general, no ven todo lo que los rodea, entonces, el sindicato no puede hacer nada. Esto quiere decir que es necesario hacer comprender a los afiliados la situación real. Este debería ser el verdadero objetivo de las organizaciones obreras. Asunto del sindicato debería ser ilustrar a sus miembros respecto de su condición, enseñarles cómo y por qué se les roa y se los explota, y hallar medios y formas de acabar con esto. Hacer esto sería cumplir el verdadero propósito del sindicato, que es proteger los intereses de los trabajadores. La abolición del orden de cosa capitalista, con su gobierno y su ley, sería la única defensa real de los intereses del trabajador. Y mientras el sindicato trabajase en esa dirección, también podría ocuparse de las necesidades inmediatas del trabajador. El mejoramiento de las presentes condiciones en la medida en que esto es posible dentro del capitalismo. Pero generalmente los sindicatos conservadores apoyan, como ya hemos visto, al capitalismo y a todo lo relacionado con él. Adopta esta posición admitiendo que eres un trabajador, que vas a permanecer siendo lo que las cosas están bien como están. Afirma que todo lo que la organización puede hacer es ayudarte a obtener jornales un poco mejores, a cortar tus horas de trabajo y a mejorar las condiciones generales de tu empleo. Y considera al patrón como a un socio del negocio y, por así decirlo, hace con él contratos. Pero nunca se pregunta por qué uno de los socios, el patrón, se enriquece con esta clase de contrato, mientras que el otro socio, el obrero, permanece siempre pobre, trabaja duramente y muere esclavo del salario. ¿No parece esto, desde luego, una sociedad equitativa? Más bien parece un juego fraudulento, ¿no es verdad? Ciertamente, eso es. Es un juego en el que una parte saca las castañas del fuego, mientras que la otra se apodera de ellas. Es una sociedad muy desigual, y todas las suelgas de los obreros son simplemente para mendigar u obligar al socio capitalista que entregue un puñado de castañas del gran montón que tiene acumulado. Una verdadera estafa, aun cuando alguna vez el trabajador se encuentre con que ha obtenido unas pocas castañas de más. Y todavía te hablan de tu dignidad, de la dignidad del trabajador. ¿Puedes imaginar mayor insulto? Trabajas toda tu vida como un esclavo, sirves a tus amos, los mantienes entre comodidades y lujos, permites que se conviertan en tus dueños y ellos en su interior se ríen de ti y te desprecian por tu estupidez, en ese momento te hablan de tu dignidad. Desde el púlpito y la tribuna, en la escuela y en la sala de lectura, cada líder obrero y político, cada explotador y chanchullero ensalzan la dignidad del trabajador, mientras que viven confortablemente sentados sobre tu espalda. ¿No ves que te manejan como manejarían a un bebé? ¿Qué hace el sindicato contra esto? ¿Qué hacen tus líderes obreros mientras se embolsan el buen salario que les pagas? Se ocupan de organizarte, se entretienen en decirte lo buen muchacho que eres, lo grande y fuerte que es tu sindicato y lo mucho que sus burocratas hacen por ti. ¿Pero qué hacen ellos? Pierden el tiempo con insignificantes cuestiones de procedimiento, en luchas de facciones, polemizando sobre jurisdicción, con elecciones de comités burocráticos, conferencias y asambleas. Tú pagas por todo, desde luego, y por eso tus dirigentes quieren siempre que la caja del sindicato esté bien provista. Pero, ¿qué obtienes tú de ella? Tú permaneces trabajando en el taller o la fábrica y pagando tus cuotas. Mientras, a tus dirigentes no les importan tus condiciones de trabajo como vives, y tienes que armar un escándalo en los mítines del sindicato para llamar la atención sobre tus necesidades y tus demandas. Cuando se plantea una huelga, notarás, como mencioné antes, que los dirigentes se oponen a ella, generalmente porque al igual que el patrón y el gobernante, quieren paz y tranquilidad en lugar de que vayan a la lucha los disconformes. Siempre que puedan, los dirigentes te disoadirán de que vayas a la huelga y, a veces, directamente te lo prohibirán y tomarán sus medidas para que no hagas el paro. Pondrán la organización fuera de la ley si vas a la lucha sin su consentimiento. Pero si la presión es demasiado fuerte para que puedan resistirla, autorizarán gentilmente la huelga. Imagínate, trabajas penosamente y de tus escasas ganancias has de contribuir al mantenimiento de los burocratas de tu sindicato, que deberían servirte, y aún necesitas que te den su permiso para mejorar tu condición. Es el resultado de haberlos erigido en jefes de tu sindicato, exactamente igual que has hecho de tus gobernantes, tus amos en lugar de tus criados. O como permites al policía, al que pagas con tus impuestos, que te dé órdenes en lugar de dárselas tú a él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando vas a la huelga, y también en cualquier otro momento, la ley y toda la maquinaria gubernamental están siempre al lado del empresario? Porque aunque los huelguistas son millares y el patrón un solo individuo, y aunque todos son ciudadanos con los mismos derechos, es este último, cosa rara, el que siempre tiene al gobierno a su servicio. Él puede conseguir que los tribunales procedan contra tu intromisión en sus negocios, puede conseguir que los policías te aporreen, y puede conseguir que te arresten y te encarcelen. ¿Has visto alguna vez que en caso de huelga, algún alcalde, jefe de policía o gobernador proteja tus intereses? Además, el empresario puede conseguir, bajo la protección de la policía, todos los rompehuelgas que quiera y romper tu huelga, porque has estado trabajando tantas horas que siempre hay a mano un ejército de desocupados listo para ocupar tu puesto. Generalmente pierdes tu huelga porque tus dirigentes obreros no te permitieron organizarte de forma correcta. Yo he visto, por ejemplo, como los albañiles de un rascacielos de Nueva York abandonaban su trabajo mientras que los carpinteros y metalúrgicos de la misma obra continuaban trabajando. La huelga no les concernía, dijeron sus sindicatos, porque pertenecían a otro oficio. O no pudieron unirse a los huelguistas porque esto hubiera significado romper los acuerdos que sus organizaciones tenían firmados con el empresario. De modo que, 50 de ellos continuaron trabajando en el mismo edificio en el que hombres de sindicatos hermanos estaban en huelga. O sea, que estaban actuando como esquiroles y ayudaban a derrotar la huelga de los albañiles. Todo porque pertenecían a otro oficio, a otro gremio. Como si la lucha de los trabajadores contra el capital fuera un asunto de oficio y no la causa común de la clase trabajadora de todo el mundo. Otro ejemplo, los mineros de las minas de carbón de Pensilvania están en huelga y los mineros del carbón de Virginia están aportando dinero para sostener la huelga. Pero los mineros de Virginia siguen trabajando porque están obligados por contrato. Continúan extrayendo carbón, de modo que los magnates del carbón pueden proveer el mercado y no pierden nada con la huelga de los mineros de Pensilvania. A veces hasta obtienen beneficios poniendo la huelga como pretexto para elevar el precio del carbón. ¿Te parece extraño que los mineros de Pensilvania perdiesen la huelga si sus propios compañeros se hacían de carneros? Pero si los trabajadores comprendieran sus verdaderos intereses, si estuvieran organizados, no por oficios y profesiones, sino por industrias, de modo que la industria entera, y, si fuera necesario, toda la clase trabajadora pudiera ir a la huelga como un solo hombre, ¿se perdería alguna huelga? Volveremos a tratar esto. Ahora quiero indicarte que tu sindicato tal como está organizado, y tus dirigentes sindicales no están hechos para combatir al capitalismo eficazmente, ni siquiera para conducir las huelgas con éxito. Les es materialmente imposible mejorar tus condiciones. Solamente sirven para mantener a los trabajadores divididos en diferentes y, a menudo, enfrentadas organizaciones. Conducir a los obreros a la creencia de que el capitalismo es bueno y paralizar sus iniciativas y su capacidad de pensar y actuar con conciencia de clase. Y es por esto por lo que los líderes obreros y los sindicatos conservadores son el baluarte más fuerte de las instituciones existentes. Son la espina dorsal del capitalismo y del gobierno, el mejor apoyo de la ley y el orden y la razón por la que permaneces esclavizado del salario. Pero nosotros escogemos a los dirigentes sindicales, objetas tú. Si los actuales no son buenos, podemos elegir otros. Desde luego, puedes elegir nuevos líderes, pero hay alguna diferencia en que sea este o aquel hombre, si lo es Gompers 13 o Grimm 14, Joachs 15 en Francia, o Thomas 16 en Inglaterra, mientras tu sindicato sostenga las mismas ideas idiotas y falsos métodos, creyendo en el capitalismo y apoyando la armonía de intereses, dividiendo a los trabajadores y disminuyendo su potencia organizándolos por oficios, firmando con el patrón contratos que coartan a los afiliados y los convierten en traidores a sus propios compañeros, y muchos otros modos de auxiliar al régimen que te mantiene esclavo. Entonces, ¿el sindicato no es beneficioso? Preguntas tú. La unión hace la fuerza, pero ha de ser una verdadera unión, una verdadera organización de los trabajadores, pues en todas partes tienen los mismos intereses, no importa qué trabajo hagan y a qué oficio pertenezcan. Una unión tal se basaría en los intereses mutuos y solidarios del trabajo mundial, y sería consciente de su formidable poder como creadora de toda la riqueza. Poder. Objetas. Has dicho que somos esclavos. ¿Qué poder pueden tener los esclavos? Vamos a ver esto, entonces.